Un grave accidente se registró en la Cuesta del Melón, entre Nogales y La Ligua, un camión que transportaba asfalto, desbarrancó, explotó además en el kilómetro 131,5 de la Ruta 5 Norte, cerca de las 15 horas. De acuerdo a las primeras indagatorias, el vehículo de carga, perteneciente a la empresa de transportes Robert de Valparaíso, transitaba en dirección norte y por causas que aún no están claras, el conductor perdió el control, chocó contra el cerro y desbarrancó. Y instantes después, el camión se incendió. Afortunadamente, antes que comenzara el fuego, el chofer alcanzó a escapar, resultando ileso de este accidente. Bomberos de la calera de Nogales, La Ligua, Zapallar y la unidad de materiales peligrosos de Yayay acudieron al lugar para controlar esta emergencia. El tránsito quedó suspendido en ambos sentidos. Parte de lo que sucedió durante la tarde, hubo una congestión gigante, lo decíamos, y es por eso que queríamos mencionar lo que pasa. Y, bueno, alcanzar a decir que se ha ido superando la emergencia durante la tarde. Ya veíamos la cantidad de bomberos que tuvo que llegar hasta el lugar. Bueno, está en todo caso en desarrollo. Vamos a tratar de tomar un puente para... Gracias. Gracias. Gracias.